EnnovaPlay es un concurso que desarrollamos con 28 chicos de 14 escuelas de nuestras áreas de cobertura, que tiene como objetivo resolver una problemática de la comunidad con un nuevo enfoque este año en economía circular. ¿Cómo podemos, mediante la economía circular, crear un proyecto de desarrollo sostenible dentro de nuestras comunidades? La primera etapa consiste en un festival de innovación con diversos temas, emprendimiento, liderazgo, objetivos de desarrollo sostenible, energía renovable. Luego, la segunda etapa consiste en la formación de nuestros docentes en temas como RGIS y Survey123, que son las plataformas que utilizarán para desarrollar sus proyectos. Y en tercer lugar, el concurso final, que se desarrollará con estos chicos en donde ellos presentarán sus proyectos resolviendo la problemática enfocada en economía circular de sus comunidades. Esto es InnovaPlay.